Ahora estamos en la tercera unidad y vamos a tratar de la literatura barroca y el siglo de oro español. En esta tercera unidad, dos de los mayores nombres del barroco en el mundo aparecen analizados, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Uno, Quevedo, conceptista, o sea, tiene primacía la idea del poema, su aspecto intelectual. El otro, Góngora, es culteranista, es decir, hace un culto a la forma, al aspecto más externo del poema. En esta pelea poética, quienes salió ganando fueron las generaciones de lectores y estudiosos, pues pocas veces en la historia literaria hubo tanta riqueza humana y literaria como en el barroco. Francisco de Quevedo y Luis de Góngora produjeron obras muy extensas, y solo vamos a conocerlas de manera superficial, pues sería imposible mínimamente traer una visión profundizada de cada uno de ellos. Por eso, la idea es que tengas elementos básicos para que, si tengas interés, prosigas analizando sus majestuosas obras. De la misma manera, hay que recordar que, cuando estés en la enseñanza de literatura brasileña, el contenido barroco hace referencia a estos dos conceptos y autores. O sea, hay muchos motivos para que pongas atención en todo eso.